En la nueva serie de Nick Jr. conocerás a todos los Barbas. Barba Bella Barba La La Barba Bravo Barba Brillo Barba Azul Barba Lee Barba Bello Barba Mamá Y por supuesto, a Barba Papá. Barba Papá y su familia. Próximo sábado, 7 de la mañana México, 8 de la mañana Colombia en Nick Jr.